¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que trabajaron, muchísimas gracias a los que nos votaron, a los que participaron en esta elección, es la séptima. Entonces yo digo que tomémoslo con calma, que la gente nos ha apoyado y mucho, que no ha creído las barbaridades que han dicho de mí, sobre todo, que son poco creíbles. Pero bueno, nosotros tomémoslo con humildad, mañana nos vas a encontrar trabajando a la misma hora que hemos trabajado todos los días durante seis años, que queremos cambiar peguajó, que estamos por un peguajó mejor, que no va a haber ninguna modificación en el Consejo Deliberante, porque volvimos, seguro que mañana algún vivo dice, perdieron votos por el 2011. Y yo digo no, las peras se comparan con peras, y las manzanas se comparan con manzanas. El 2013 se compara con el 2009 o con el 2005. El 2011 se compara con el 2007. No se comparan ejecutivas con legislativas. Las ejecutivas son diferentes, son difíciles, está por lo visto para nosotros, ¿no? Así que bueno, ni hablar, ni hablar a todos los que me acompañan, consejeros escolares, consejales, a todos los que trabajaron por esto, a ustedes y a la gente, que bueno, que están muy agradecidos, que no nos queda otra, pero también lo que les pido, como siempre, es que seamos mesurados en los festejos. Porque, ¿saben qué tenemos que festejar nosotros? El triunfo y el progreso de Pehuajó. ¿Saben qué tenemos que festejar nosotros? Que la gente tenga más educación, que la gente tenga más salud. Que la gente tenga todo lo que le ha dado Néstor y Cristina. Ha pasado, porque si no lo digo, después van a decir que obvíe decir que ha pasado algo en la provincia de Buenos Aires, tal cual en el 2009, cuando ganó de Narváez, que ahora creo que de Narváez sacó 6 puntos, ha ganado masa, pero bueno, no es que masa va a gobernar mañana. Quedan dos años de kirchnerismo, donde le tengo muchísima confianza a la señora presidenta, donde va a seguir ejecutando cambios fundamentales para seguir cambiando la vida del país. Como dice ella, por supuesto que nos falta mucho. Pero en estos dos años vamos a lograr mucho más de lo que hemos logrado en 10 años de crecimiento. Y vamos a seguir. Y a ver, ya están especulando en 2015. ¿Saben qué estoy especulando yo? Espero que mañana a las 8 de la mañana tengo la primera reunión para atender a la gente de Pegopo. Muchísimas gracias.